... Disfruté y bueno, sufrí los momentos, las dos cosas, ¿no? De lucha, de las largadas, en parte de la carrera con Diego presionando, con Agustín lo mismo. Una condición de pista muy adversa, muy difícil y de mucho compromiso para quien va liderando. Hoy vimos lo que le pasó a Mariano Werner en la serie y los autos están muy difíciles de manejar este año. Ir al límite toda la carrera, tener muchas probabilidades de cometer un error y más como hoy. Así que tomé mi cierto margen y bueno, eso hizo que al haber muy poca diferencia de los autos en la carrera, sea muy peleada, ¿no? En la punta e intercambiando mucho el segundo lugar. El sector más complicado de frenada para mí era la última curva y la curva número 4 sería la segunda plana de derecha. Eran los lugares más comprometidos. Intuís dónde tenés que frenar, muchas veces me quedé corto en la frenada, pero bueno, a veces si uno va tirando toda la carrera podés entrar en trombo y no lo quería hacer. Fue mi peor auto del año en cuanto a la carrera, no iba bien en la final, iba mal. Así que eso se debe un poco al trabajo de puesta a punto y un poco de la reducción de la carga que para algo está. Me pude medir muy de cerca hoy con Tatia Angelini en la serie y el Dodge tiene un potencial tremendo también. Lo he visto muy rápido, así que sin duda lo que nos quitaron se notó. Espero que la técnica sea objetiva en lo que tiene que evaluar reglamentariamente y no el resultado final. Acá hay tres Chevrolet y podría haber un Chevrolet, un Ford, un Dodge o tal vez un Torino, ¿no? El resultado final, el error de Werner, la baja del Pato Silva. Hubo muchos casos que hacen al resultado final que un Ford hoy no haya peleado por la victoria. Pero creo que, o por lo personal, he visto paridad esta carrera, que es lo que se buscaba y bueno, eso es lo que pido, ¿no? Cuando hablamos la carrera pasada y se notaba algún pasito adelante del Chevrolet, lo hemos dicho, y lo que pido en ese momento es que no se vea el resultado final y que sí se haga un análisis profundo de técnica. La tercera carrera y ya peleamos por la victoria, muy bueno para nosotros eso. Sabemos que tenemos mucho camino por delante, nos recuperamos de la sanción de la carrera pasada y teníamos que sumar sí o sí esta carrera. Y bueno, si bien intenté un par de veces con Matías, hoy él llegaba primero a los lugares críticos de tierra, como bien decía Agustín, en un par de vueltas prácticamente no se veía la referencia de frenada. Ahí lo podía atacar, intenté dos veces y en la lucha con Matías se me volvió a agarrar Agustín y me descargaba un poquito el auto y bueno, era así, ¿no? No pude superarlo a Matías porque creo que se defendió muy bien, no cometió ningún error, más allá de venir al límite toda la carrera. Primero a una situación así como la de hoy, o mismo cuando hay un sector con aceite, el primero que llega se cuida un poquito más que el de atrás, que lo usa como referencia. Pero bueno, también era complicado porque no es que frenaba él mal y yo podía ver bien. Él frenaba un cachito antes, yo me tiraba sin ver arriba de la tierra. Tampoco tenía yo muchas chances de arriesgar, no quería entrar en trompo y perder los puntos, ¿no? Estaba en una situación diferente por ahí a la de ellos o la de Matías que ya sumó mucho. Tenía que ser así, sumar bastante y eso me hizo ser un poquito más precavido de lo que hubiese sido si hubiese tenido un buen conchón de puntos en el lomo. Si hacemos un balance el fin de semana no habíamos arrancado el nivel de punta y sí lo terminamos peleando por la carrera. Me tocó ganar, me tocó perder con Leonel. Hicimos una carrera al límite, pero bien. Después en los relanzamientos era el único momento que podía atacar a Matías que está realmente marcando una diferencia importante. Luego intenté, no pude, se defendió bien. Y cuando vino el Catrina, no sé qué paréntesis, apareció viento de golpe. Intenté por fuera y me pasé un poquito. Así que ahí Leonel me vuelve a superar. Después peleamos muy bien los dos. También Leonel con Matías, fue una carrera peleada al límite. Pero me tuve que quedar ahí. Gracias por ver el video.